¿Por qué? No sé nada, muchacho. ¿Hay garantías de que va a seguir Messi? ¿Cuál es el mensaje a los barcelonistas que están viviendo esta pesadilla, Jorge? ¿Se va a ir Leo Messi o no? ¿Por qué se quiere ir? ¿Qué le vas a pedir a Bartoló? ¿La carta de libertad? Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué? No sé. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Difícil. ¿Difícil para quedarse? Sí. ¿Y el Manchester City es una buena opción? No sé. No hay nada que hablar. No. ¿Hablasteis con Pep? Dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça. No hablé con Pep. ¿No hablasteis con Pep? No, pues nadie. ¿Y cómo ves el futuro en el Barça? Difícil, difícil. Gracias. Adiós.